El baile, y más en las edades en las que el cuerpo empieza a tener dificultades de movimiento, el baile es un patrón de salud, es un patrón ético, es un patrón de alegría. Es un encuentro semanal, un taller semanal, con estos mayores, con los que bailamos de distintas formas. Al tener cierta edad, al cuerpo hay que darle movimiento, porque si no el cuerpo se oxida. Y el otro es lo que se celebra hoy como primer día, que es un salón de baile que vamos a hacer periódicamente, en el que se convoca al barrio, a la familia, hijos, amigos, a compartir con nosotros una jornada de baile. Cada uno trae un poquito de merienda, un cafelito, una cerveza y lo pasamos fenomenal. Creo que es una manera de que la gente se una y se lo pase bien. Es un sitio donde, por ejemplo, pasar el ratito por la calle, que no estar en casa sentadita en el sofá, pues aquí. Está fenomenal. ¡Gracias!